Dialogando con el padre Raúl Sánchez, este ejercicio de hacer apologética es bastante complejo, porque defender la sana doctrina es defender a Cristo Jesús, defender su iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Esa frase y ese diálogo es tremendo, tremendísimo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya había muerto, Jesucristo ya había resucitado, ya había ascendido a los cielos, ya había mandado su Santo Espíritu, el otro paráclito, es decir, el otro defensor, ¿no? Saulo no conoció a Jesús y Saulo estaba persiguiendo, era la iglesia de Cristo Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia, perseguir a los cristianos, es perseguir a Cristo. Si usted tiene eso bien claro, querido católico, entonces usted va a tener que poner mucha atención en cómo nos están persiguiendo. Y recuerde que Pablo era una persona muy instruida, un hombre que creía en Dios Yahvé de una manera profunda, un hombre que tenía conocimiento de la ley de Moisés. Era un judío de esos comprometidos, de sinagoga, de diezmo, de oración, de ayuno. Y por eso iba a lanza en registre con esa nueva secta que estaba controvirtiendo la ley de Moisés. Quiere tal Jesús. Quiere son esos cristianos. Hay que darle muerte a espada a todos esos desgraciados. Y es lo que hacía Pablo. Y mucha gente que nos persigue a nosotros están con ese mismo ímpetu y ese mismo ánimo y ese mismo deseo, ¿no? De acabar con la iglesia. Esos idólatras católicos, esos hijos de la ramera del apocalipsis, esos desgraciados, esos que come hostias, esos que besan los yesos de esos tiestos llamados santos e imágenes. Con la misma euforia de Pablo. Pero Pablo está equivocado. Lo mismo que aquella gente que nos persigue, los hermanos separados. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Entonces, aquellos que persiguen a la iglesia católica, que persiguen a los cristianos de la iglesia, se comportan como Pablo. Tal vez tienen un deseo, ¿no? Un deseo, digamos, de hacer las cosas conforme, conforme, ¿no? A su fe. Pero están equivocados. Y hoy el Señor Jesucristo le puede decir a todos estos hermanos protestantes que tienen ese mismo ímpetu, ¿no? Y ese mismo fervor y decirles, hey, bautistas, ¿por qué me persigues? Pentecostales, ¿por qué me persigues? Iglesias no denominacionales, ¿por qué me persigues? Pastorcito tal, ¿por qué me persigues? Tú que te haces llamar profeta, ¿por qué me persigues? A ti que te nombraron apóstol, yo no sé de dónde, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persiguen a la iglesia católica? Porque están confundidos, porque están errados. Lo mismo que Pablo. Tal vez tienen una recta intención, pero no conocen todavía al Señor ni a la iglesia que Él ha edificado. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.